Advertencia Este video puede contener imágenes que pueden herir la sensibilidad de algunas personas El material audiovisual aquí presentado ha sido única y exclusivamente con fines de ilustración y entretenimiento Si este es visto o escuchado por algún menor de edad se sugiere que lo haga en compañía de algún adulto Te recomienda la inscripción Te recomienda la inscripción Te recomienda la inscripción Estas a punto de escuchar historias de terror y hechos sorprendentes que te dejarán frío Esto es Cloud of Barletine Y bueno, pues vamos a empezar. Esta vez tenemos a Montserrat. ¿Cómo estás, Montserrat? Bien, gracias. Hola a todos. ¿De dónde nos hablas, Montserrat? Pues les estoy hablando desde Viña del Mar, localizado en el hermoso país de Chile al sur, sur de América. Guau. Guau. Fíjate, tenemos ya este... esta sección ya es internacional. Que bueno, así a ver si otros compatriotas o personas de otros países se animan a participar también. Ojalá. Y bueno, Montserrat, ¿qué tienes para contarnos? Pues más que una historia así correlativa es más o menos la historia de mi vida en relación a lo paranormal, porque a lo largo de mi vida he sido afectada por diversas entidades y sobre todo por una figura que se me viene apareciendo desde que yo tengo memoria, desde que... como desde los nueve años aproximadamente. Y... y... pucha, me gustaría compartir mi experiencia. Tal vez alguno de los radioescuchas tengan una experiencia similar con este tipo de entes y... bueno, más que nada, compartir, como dije. Vale, pues te escuchamos. Y seguro muchos están ya muy interesados porque a todos nos pasan ciertas cosas. Hay muchos que se niegan porque... pues bueno, es mucho más sencillo soportarlo diciendo, fue el aire, fue la casa, los sonidos de la casa, que decir que fue otra cosa. Hay más personas de los que no nos imaginamos que les pasan cosas extrañas. Seguro que con tu historia muchos se van a sentir muy identificados. Sí, eso espero, porque... realmente sé que no soy la única a la que este tipo de actividad paranormal, si se le quiere llamar con algún nombre, le sucede. Muchos de mis amigos han experimentado situaciones similares y... bueno, quiero compartir mi propia experiencia. Bueno, yo, como dije antes, soy de Chile. He viajado mucho a lo largo de mi país debido al trabajo de mi padre, que es funcionario de la Armada. Y, ¿cómo decirlo? A lo largo de mi país me he cambiado un montón de veces de casa, así que me he dado cuenta que el problema que tengo no es de la casa en la que vivo, sino es algo que me persigue a mí. Pero vamos desde el principio. Cuando yo nací, o cuando era mucho más pequeña, mi primera infancia, los primeros cinco años de vida, vivía en una pequeña casita en un sector llamado Nueva Aurora, que queda acá en Viña del Mar. Ajá. En este sector, la casita antes pertenecía a una señora, que era muy amiga de la familia de mi papá. Esta señora falleció y su casa quedó, por decirlo así, quedó en herencia para sus hijos, por lo que los hijos pusieron la casa en arriendo para que cualquier otra persona se fuese a vivir allí. Y en este caso fue mi familia, mi padre, mi madre y yo, cuando éramos una, recién estábamos comenzando con nuestra familia. El punto es que lo que no nos contaron cuando nos fuimos a vivir a esa casa, es que la señora murió en esa casa. Así que mi mamá se llevó el chasco, estando sola, de que una noche estaba ella tranquila haciéndome dormir, yo era bebé. Y de pronto empezó a escuchar sonidos extraños en la casa, empezó a bajar mucho la temperatura. Y la casa tenía una puerta que no se podía cerrar, que separaba el dormitorio principal de, ¿cómo se llama esto? De living comedor. Esta puerta era imposible de cerrarla, estaba mal, la madera estaba inflada, así que siempre quedaba, quedaba entreabierta. El punto es que de la nada, esa puerta se cierra de un golpe brutal y mi mamá ve que yo, una bebé, una recién nacida, poco más, me puse a poner nerviosa. La típica, el quejido del bebé, el llanto del bebé, y siente que desde dentro de la casa se empieza a escuchar un... Como si alguien estuviese tratando de calmar al bebé. Bueno, eso de entrada para tu mamá debió de haber sido algo fuerte. Sí, mi mamá quedó unos segundos de piedra, quedó choqueada, pero de inmediato pensó rápidamente en la señora que había muerto en la casa. Ella asoció de inmediato que era el espíritu, tal vez quedaba rondando en la casa, ella no sabía en esos momentos que ella había muerto en la casa. Y dijo, pongámosle un nombre, señora Juanita, porque no recuerdo el nombre de la señora en este momento. Y dijo, señora Juanita, yo sé que usted es una buena persona y que no me va a espantar a la niña, así que por favor déjeme dormir. Mi mamá se puso a rezar, ella es muy calma en situaciones de depresión. Se puso a rezar y de la nada esa voz tan pronto como comenzó, se calmó. Y yo me calmé al instante, dice ella. Entonces, la primera experiencia paranormal que ya me viene afectando desde los primeros años de vida, por decirlo así, y mi mamá lo supo manejar. Ya otra experiencia mucho más fuerte, viene siendo cuando nuevamente esa puerta se cerró. Estaban mis padres en el living, viendo televisión. Y esa puerta de nuevo se volvió a cerrar y de nuevo se volvió a escuchar ese shh, 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 shh. Mi padre, como él es de las Fuerzas Armadas, tiene que viajar mucho. Y él no había estado en situaciones anteriores donde estos fenómenos paranormales se habían expresado. Así que, como decirlo, él se asustó mucho y mi mamá le dijo, tranquilo, si es la señora Juanita. Pero mi mamá lo tomó muy natural en ese sentido. Hay veces que me pongo a cuestionarla y pienso que su índice de miedo ante ello es bastante bajo. Pero bueno, lo tomó bastante natural. Pero las manifestaciones se siguieron dando. Por ejemplo, la casa esa donde vivía la señora Juanita colindaba con la casa de mi esposo. Y esa tenía un pasillo. Y yo generalmente, yo dormía en mi casa en la que arrendábamos. Y mi abuelo, posteriormente, me iba a buscar a mi casa a través de ese pasillo. Mi abuelo dice un día que, como todas las tardes, me va a buscar después de la siesta a mi casa. Y me encuentra despierta, tranquila. Yo habría tenido unos cuatro años, unos, no, miento, era más pequeña. Unos tres años, si es que. Y yo me acuerdo y le digo, me pregunta, Moncita, tan solita, tan calladita que estás. Y yo le digo, no, yo no estoy solita, no estoy solita. Y él me pregunta, ¿cómo que no estás solita? No, está la abuelita de blanco. Y él se queda para adentro. No, cualquiera. La abuelita de... Sí, cualquiera. La abuelita de pelo blanco. ¿Qué abuelita de pelo blanco? ¡Ella, la abuelita de pelo blanco! Y me dice, a ver, Monza, descríbemela. Y yo le escribo a la señora Juanita, tal y como era. Desde ese momento, mi abuelo nunca más me dejó dormir siesta en mi casa, sino que me llevaba de inmediato a su casa. Pánico. Increpó a mi mamá, diciéndole que... ¿Acaso sí sabía yo que hablaba con la señora Juanita, que había fallecido? Y mi mamá le dijo, sí, yo ya sabía. Pero como es un espíritu bueno, como ella, la señora Juanita en vida, quiso mucho a mi papá, quiso mucho a la familia de mi papá. Ella sabía y lo sentía, porque mi mamá es de sentir las cosas muy fuertes, que no me iba a hacer nunca daño. Entonces, no me iba a cuidarme. No me iba a... No me iba a hacer nada malo. Que también vivía con mi abuelo en la casa que estaba al lado de ellos. Miro por a veces motivo a la casa en la que yo había dejado hace poco, porque ya nos habíamos mudado hacia el norte del país. Y dice que en la ventana ve la cara de tristeza de la señora Juanita, como diciendo, ya no hay más niños a los que cuidar en estos momentos. Pero tú no recuerdas haber visto a esa señora. Yo tengo vagos recuerdos de la señora Juanita. Una señora pequeña, de rostro bondadoso, tenía un rostro dulce. Es lo que yo recuerdo de ella. No mucho, tal vez porque era muy pequeña, para recordarla con mayor detalle. Pero lo que recuerdo es de una señora con rostro muy bondadoso. Bastante dulce, por decirlo así. El rostro de una abuelita. Vaya. Es bastante interesante lo que estás contando. Y, bueno, tu mamá que pudo sobrellevarlo, porque, bueno, yo creo que cualquier otra persona hubiera dicho, yo no hubiera sido la señora Juanita, pero de todas maneras, pues como que no estoy para que pase eso. Cualquiera se habría asustado un montón, pero mi mamá lo sobrellevó tranquila. Dijo, es la señora Juanita, está cuidando a la Monse. Así que, tranquilos todos, aquí no va a pasar nada malo. ¿Qué pasó? Nos mudamos. Los caminos del lugar. Entretanto, yo en el viaje, tengo un sueño, extrañamente, siempre lo he visto así, y es la primera vez que lo voy a contar, tuve un sueño premonitorio de la casa en la que iba a vivir. Yo jamás había visto foto alguna del lugar en el que iba a vivir. No conocía nada de Iquique, no conocía nada del lugar. Esto estoy contando hace unos 16 años atrás, aproximadamente, 16, 17 años atrás, cuando no todos teníamos acceso a internet. jamás había visto algo de Iquique, y voy viajando en el bus camino a la ciudad, y tengo un sueño de unos edificios de color naranjo y color azul, que son otros edificios que habían ahí. Eran un complejo grande de edificios. Y que había niños jugando, y estaban todos felices ahí. Me va, obviamente, mi papá, que él ya vivía allá, nos va a buscar el terminal a mi mamá, ya vi, y nos lleva a la nueva población, a una población naval. Y lo primero que veo son los edificios de mi sueño. Sí, eso es bastante interesante, porque tú acabas de mencionarlo, no tenías acceso a internet, y aunque tú hubieses tenido, ¿cómo ibas a saber que hay precisamente esos edificios? Tenías que haber tenido entonces la dirección exacta. Exacto. Yo no tenía idea de dónde iba a vivir, no tenía, como dije antes, no tenía idea de cómo era Iquique, no tenía idea nada de la zona, y de repente me encuentro con los mismos edificios que vi en mi sueño. Y de hecho, esta es la primera vez que lo cuento, porque siempre lo encontré como algo bastante loco, bastante extraño. ¿Qué me pasó? Un sueño premonitorio del lugar en el que iba a vivir. Nos mudamos a Iquique, pasó un tiempo y lamentablemente una de las tías de mi mamá falleció. Ajá. Ella falleció de un ataque cardiopulmonar y, ¿cómo se llama esto? Mi mamá sintió cuando mi tía falleció. Ella, por ejemplo, mi tía falleció a las cuatro de la tarde, era muy afectada mi mamá y mi mamá a las cuatro de la tarde estaba, por ejemplo, estirada de la cama viendo televisión. Empezó a ahogar, empezó a faltar el aire y empezó a caminar de lado a lado. Me acuerdo que le faltaba el aire y le preguntábamos con mi mamá, ¿pero qué le pasa? Me falta el aire, me falta el aire, no puedo respirar, no puedo respirar. Pasan las horas, a mi mamá se le pasa ese malestar, pasan las horas y llaman de Fetalca, que es una ciudad al sur del país, diciendo que mi tía había fallecido. Mi mamá sintió cuando mi tía falleció. Entonces, Monserrat, ¿podemos decir que esto viene de familia? Que tu mamá tiene una sensibilidad y tú la heredaste. Viene Sí, sí. Tenemos ambas una sensibilidad mayor a esto de las cosas paranormales y no hemos ido dando cuenta en el tiempo. No somos mucho de ver las manos y mucho menos hacer rituales como jugar a la ouija porque eso es demasiado peligroso o hacer ni siquiera supersticiones, pero vivimos rodeadas de esta percepción. De hecho, mi tía se fue a despedir de mi mamá en el sentido de que le avisó cuando falleció y luego cuando viajamos a Talca para su funeral, nuevamente mi tía se apareció a mi mamá y mi tía era de fumar mucho. Entonces, mi tía le empezó a tirar el humo del cigarro a mi mamá en la cara y mi mamá lo único que atina a decirle a su tía que había fallecido le dijo estoy durmiendo, tengo sueño, el viaje desde aquí que es bastante largo así que déjame dormir y lo único que sintió fue una risa y que toda la habitación quedó en paz y a la mañana siguiente la habitación en la que ella dormida estaba plagada de humo de cigarro, plagada de humo de cigarro. Ay, entonces, no solamente tu mamá sino que pues gran parte de la familia de ese lado de tu mamá puse una sensibilidad bastante grande. Una, es general, todo deriva del lado de mi familia, de mi lado materno de la familia. Todos ellos tienen como esa por ejemplo habilidad si se puede llamar de alguna forma de sentir cuando hay algo más ya sea un peligro por ejemplo cuando le pasa algo a mi tío mi mamá lo siente a uno de sus hermanos mi mamá lo siente de inmediato ella sabe y dice algo le pasó a su hermano de inmediato le llama y ¿qué pasa? a mi tío que es epiléptico le da una crisis por ejemplo entonces viene de ese lado de la familia no es tanto del lado materno el punto es que luego de ese episodio nos volvimos a mudar a Viña del Mar y es cuando a mí se me comienza a aparecer este ente del que había comentado hace un poco hace al principio del post del podcast y es que cuando tengo nueve años y lo tengo creo que esta es una de las imágenes más vívidas que tengo en mi mente cuando tengo nueve años me despierto en la madrugada nosotros habíamos llegado a vivir a otro departamento y mi habitación la puerta de mi habitación daba el pasillo que a su vez daba a la puerta principal daba la puerta principal de la casa del departamento perdón y yo me despierto a eso de las tres de la mañana y recuerdo que parado en la puerta principal veo a un hombre vestido completamente de negro con los ojos rojos muy alto y vistiendo usando un sombrero en estos mismos momentos se me está erizando la piel de la piel de los brazos porque me acuerdo y me da pánico dime una una pregunta monse recuerdo que lo tenía tanto miedo que no fui capaz de gritar y lo único que hice fue lo único que tenía que hacer fue esconderme de la puerta monse una pregunta ¿recuerdas la cara de esta persona la llegaste a ver bien o simplemente se veía oscuro nada más podías ver los ojos solamente le podía ver los ojos solamente los ojos hasta el día de hoy solamente los ojos es una figura alta vestida completamente de negra y al cual solamente le puedo ver los ojos nada más ok recuerdo que me dio un pánico pánico yo ya que de posible le tenía miedo a la oscuridad hasta el día de hoy le tengo miedo a la oscuridad y lo único que hice fue esconderme debajo de todas las capas de mi cama y ponerme a rezar hasta quedarme dormida y no le comenté nada a mi mamá tal vez por miedo a que no me creyese al día siguiente me volví a despertar en la madrugada y lo volví a ver esta vez un poco más cerca de nuevo me volví a esconder en las tapas de la cama a rezar de nuevo experimenté ese miedo del cual fui incapaz de gritar y ya la tercera noche ya ya fue demasiado me acuerdo que esa noche si grité mi mamá fue corriendo a verme que me pasaba y yo le decía que se me aparecía este hombre ella inmediatamente me dijo que me fuese a dormir con ella a su cama mi papá para variar estaba navegando entonces no estaba y me fui a dormir a la pieza de ella muerta de miedo y a la mañana siguiente ella de manera instintiva más que nada echó agua bendita en la puerta de mi habitación y esta figura no se volvió a aparecer no se volvió a aparecer entonces yo obviamente me quedé tranquila porque creí que la figura por fin se había ido y claro se fue se fue solamente por un par de años que con el paso del tiempo la figura volvía de tanto en tanto te voy a hacer una observación a ver tú que opinas ¿crees que las siguientes figuras que llegaste a ver sean el mismo ente o que posiblemente llegues a ser otro pero parecido acabo con esto imagina como si fuese vamos a hacer este comparativo como un perro pastor alemán muchos perros pastores alemán se parecen entre sí cambian cosas como digamos la posición de los donares y todo eso pero si estás segura de que el mismo ente porque estos entes que tú me comentas mucha gente después de pensar no es que sabes que si cambiaba lo mejor el tamaño de los ojos o cambiaba lo mejor la estatura en ocasiones ahuyentas uno y regresa más no yo estoy convencida de que es el mismo ok siento el mismo miedo que son los nueve años que es un miedo que viene desde el estómago un miedo un miedo que nace ahí donde todo se pone frío el mismo hombre el sombrero es la misma figura parada alta que no no dice nada no se mueve de donde está simplemente está en el lugar pero está observándome y me observa y me observa y me observa y no para mí yo creo que es la misma es la misma ente la misma figura la misma cosa si se le quiere poner nombre te voy a comentar algo fíjate que esta figura que tú me comentas no solamente lo ves por ejemplo tú en Chile lo han visto por ejemplo en Venezuela lo han visto en Colombia lo han visto en México me han contado muchísima gente de esta figura este de esta sombra negra que tiene como una especie de sombrero de copa vamos creo que es una de las de los entes más por así llamarlo comunes que se ven en en todo lo que es Latinoamérica no sé es tal vez no sé está ligado a algo que sucedió en nuestra tierra que lo hace aparecer acá en Latinoamérica sé que hay registros de que se ha visto en otras partes que hay otras personas que lo han visto de hecho una prima mía también lo ha visto entonces no es algo que solamente persigue a mí sino que es algo que está a través de muchas experiencias y una de las teorías que escuché sobre estas sombras estos hombres llamarlos hombres de negro es que provienen de otra dimensión y que nosotros somos capaces de de en ciertos puntos interactuar con esa dimensión y por eso muchos son capaces de verlos exactamente es lo que te iba a comentar esa teoría también tú la manejas sí yo soy un aficionado a eso yo estoy de momento a investigar con mucho tiempo ¿qué es eso? ¿aló? ¿estás? ok aquí estoy sí de repente se fue tanto de tu lado como del mío sí bueno suele pasar y te comentaba que sí es este algo muy común esto es más ¿sabes que se ha vuelto tan coloquial que por ejemplo el estudio Kishi que es el creador de Totoro en todas sus películas aparecen esos tipos de seres? sí sí yo sé Mitch por ejemplo este el viaje de Shihiro hay una referencia a ellos al sin cara el sin cara este creo que en la presencia de Moronoque se ve otro otro de estos tipos de seres porque son muy muy coloquiales son muy muy este uno creo que tal vez se le llaman de los espíritus más elementales que existen tanto hay buenos como hay malos y pues desafortunadamente los que andan jodiendo son los ojos rojos sí no siempre dicen por allí que los que joden más son los espíritus que no tienen buenas intenciones para con los seres humanos exactamente y dime que más te ha pasado con este ser aparte de de me estabas comentando que que lo llegaste a saber años después en la misma casa o ya en otro lado como comenté yo me he cambiado muchas veces de departamento de casa y en muchos lugares lo he visto de hecho antes yo dormía en una litera que abajo de la litera había una especie de escritorio entonces solamente la cama estaba alta y abajo había escritorio y cosas para poner cuando me mudé a otro departamento yo sentía que ese ente caminaba justamente bajo mi cama lo sentía y sentía su mirada su presencia de sus ojos mirándome como si me mirasen hacia arriba me mirasen la cama me mirasen dormir y recuerdo que yo no no podía dormir en mi habitación era incapaz de dormir en la habitación posteriormente tuve una hermana tengo una hermana y tenía que irme a dormir en la habitación de mi hermana para poder estar tranquila porque mi habitación no podía estar una amiga ahí me sugirió que pusiese debajo de mi almohada unas tijeras abiertas que ellas alejaban el mal y hasta hace un poco tiempo estuve durmiendo con esas tijeras hace un par de años dormía con tijeras abiertas debajo de mi almohada y digo hasta hace un poco de un par de años porque yo creo que algo que hizo figura la oyentaza o alguien la oyentaza en el 2011 eligió mi abuelo materno mi abuelo había estado con mi mamá durante seis años antes entonces ellos no se hablaban ahora de cuando falleció entonces yo pues quedaba mi abuelo nunca por la casa por la casa en la que yo vivía y que dejé de sentir la otra presencia la presencia de los hombres de negro yo nuevamente esto me lo callé me lo callé durante todo un año y hizo algo bastante extraño porque cambié en la universidad en una clase de ética y por cosas de la vida que uno siempre termina en clase y terminamos hablando sobre estos seres estas apariciones y todo esto espectral con un profesor que creía arraje y tabla de que existían lo que es extraño para una persona que es un catedrático que crea en esta figura del más allá no pero él creía que existían y yo llegué comentando a mi casa me llegué comentando a mi mamá que habíamos hablado de estos temas y que que me preguntó si al día de hoy me seguía se iba apareciendo el hombre en él y yo le dije que no y mi mamá me dijo yo hice la respuesta y el recuerdo quedé mirando así en silencio y le dije a ver que que me vas a decir y él me dijo es tu tata es tu abuelo porque aunque tú no lo creas yo yo siento que tu abuelo está acá tu abuelo está en esta casa yo recuerdo que me quedé en silencio la miré y lo único que le dije entonces no estoy loca ¿por qué? porque yo también siento que mi abuelo está en esta casa lo siento es su presencia es su manera de de moverse de imponerse como cuando uno siente que va a llegar una persona de que está ahí dice no este es Juanito Pérez y siento que va a llegar Juanito Pérez porque siento como él es libra de cierta manera yo siento así a mi abuelo y desde el día en que mi abuelo apareció o es decir desde el día en que mi abuelo falleció y comenzó a rondar en mi casa una casa que él jamás conoció esa figura nunca más apareció nunca más volvió a mostrarse y de hecho siempre está la figura de mi abuelo y pasó un tiempo y mi mamá por X motivo fue una fiesta un cumpleaños de una amiga de ella y había nosotros decimos aquí coloquialmente bruja a cualquier mujer que ve las cartas o es esotérica entonces a cualquier mujer que es más o menos de esa pinta le decimos que es una bruja el punto es que ella empezó a decir diferentes cosas de la vida de mi mamá y empezó a acertar mucho y de pronto dijo hay un hombre que está cuidando a tus hijas es un hombre que es delgado pero en su tiempo fue bastante macizo y él está en tu casa y ronda en tu casa y cuida a tus hijas con mucho con mucha fuerza como si todo en su vida dependiese de eso mi mamá simplemente lo dijo lo sé lo sé y obviamente la bruja quedó así como uno nunca las brujas generalmente no esperan acá que uno le les diga con tanta parcimonia corroborándole lo que dicen y la bruja le preguntó si como lo sabes porque es mi papá y ya lo siento y obviamente todos quedaron en silencio con el tiempo mi mamá le contó esto a mi abuela a la señora de mi abuelo y le decía y por qué de hecho mi abuela lo primero que dijo y por qué el Carlos no se parece a mí como 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 decirlo así celos de que mi abuelo nos cuidas a mi hermana y a mí pero con un celo cómico un celo sano nunca lo tomamos como algo así como que fuese malo entonces nuevamente estoy en la misma posición que tenía cuando tenía años de vida años a mis cortos años de vida donde una figura del más allá es la que me cuida y esta vez me cuida de esa figura espectral que se me aparece es mi abuelo pues qué suerte que tengas un protector y quién mejor que que tu abuelo sí pues muchas gracias este monse ya fíjate aunque no lo creas ya llevamos casi 40 minutos se me fue como agua wow muy rápido bastante rápido es que es bastante interesante y tienes una manera de expresar las ideas muy buenas se hace muy entretenido gracias ojalá y tengamos oportunidad de retomar en donde nos quedamos porque sé que te falta todavía mucho que contar tengo muchas experiencias que me sucedieron con duendes que le pasaron a mi hermana con un amiguito imaginario que no era muy bueno que digamos y muchas más historias que contar pero comprendo que en honor al tiempo se nos hace imposible en estos momentos continuar así es y aparte así podemos disfrutar de tus buenas historias durante más tiempo como dicen no nos acabamos el cartucho de una sentada muchísimas gracias monse en verdad por estar participando en este proyecto nuevo algunos saluditos que quieras mandar sí quiero mandar un saludito a todos mis compatriotas que sé que deben haber compatriotas escuchando a este youtuber este podcast un saludo a todos los queridos chilenos que se animen a contar sus experiencias no solamente a los chilenos sino a todas las personas claro que estamos esperando que se vayan dando cuenta que esto no les sucede solamente a ellos sino que hay muchas personas que tienen experiencias similares y en una de esas contándolos dicen oh y si esto a mi también me pasó entonces no estoy loco no soy el único en este universo que está siendo por ejemplo acosado por fantasma o que tengo un espíritu guardián o cosas por el estilo por supuesto alguien más que quiera aparte de tus compatriotas en realidad un saludo a todos los radioescuchas bueno a los videoescuchas de este podcast y bueno y video eso si ya nos entendemos claro cosas que pasan cosas que cosan pues muchísimas gracias Monsen en verdad y esperamos que en una próxima ocasión nos podamos otra vez quedar de acuerdo y seguir con el tema porque es muy interesante y seguro que muchos amigos que se vuelvan a animar van a seguir haciéndolo porque van a recordar o les van a contar historias y van a volver a comunicarnos a comunicarnos para compartirlas con todos nosotros y en este caso Monsen pues fue genial fue genial porque importante que compartamos que compartamos y no estamos solos en este mundo no claro que no hay muchas dimensiones se perdió el audio ahora volvió ok volvió vale pues muchas gracias y pues bueno te esperamos para la próxima un gusto un gusto de participar y gracias por escuchar y gracias y gracias y gracias y gracias y gracias Gracias por ver el video.